Bueno familia, que me escuchan en todas partes del mundo, noticia de último minuto, mensaje de parte de la profesora Elsa Castillo, lo vamos a colocar para el régimen del dicta, y se lo dejo tan clarito porque ellos han jugado toda la figura de ajedrez, mientras los venezolanos, las marchas, solo se ha jugado esa misma, las marchas, se han jugado una sola figura, un peón, mientras que el régimen ya se ha jugado hasta la reina en este juego de ajedrez. Se lo dejo clarito y me gustaba lo que estaba diciendo, por eso yo te lo quiero compartir hoy, quédate toda la noticia, está buenísimo saber qué está pasando porque aparece una vez más la profesora Elsa, teníamos rato que no escuchábamos, esa mujer que motivó al país entero, que motivó a otros profesores como la que ya hemos mencionado anteriormente, que por cierto también tenemos noticias de ella hoy, mi gente, así que muy atentos porque esto es Venezuela, y Venezuela va por todo, lo primero, sí, le envía nuevo mensaje al régimen del dicta, hoy 7, para que estén activos, maestros acumulan más de 40 días, solo quiero recordar esto, por cierto, hoy se cumple la fecha, así que muy atentos porque la noticia viene ahorita, muy, muy atentos, porque señoras y señores, van más de 40 días, los maestros y la administración pública en las calles, se reunieron el día de ayer, pero se reunieron para dilatar más esto, los educadores siguen buscando sus derechos ante la indiferencia del régimen, esta semana cumplen más de 40 días en las calles exigiendo mejores sueldos y beneficios laborales, lo que pasa es que algunos cayeron en la historia, en el cuento de ir a dar clase, uno o dos días, y el resto no, debe ser completo, general, para que sientan de verdad, porque es que no solo son los educadores, son los empleados públicos, padres y representantes están ayudando toda esta situación que se está dando, el pasado viernes decidieron concentrarse en la zona educativa y anuncian, así que es que no es solo un mensaje, hay tres mensajes que se los voy a traer de parte de la profesora que ya hemos mencionado anteriormente, que ya sabemos quién es exactamente, y también traemos otro mensaje de la profesora Alza, así que muy atentos porque las noticias están buenísimas, decidieron concentrarse en la zona educativa y de allí moverse hasta la gobernación del estado, llevaban puestos sus zapatos rotos, franelas descocidas y algunos hasta se disfrazaron de escarlata, famosos personajes y perolito, del programa cuando existía Radio Rochera, pues indicaron que el gobierno nacional los quiere ver así, ojo, a eso vamos a llegar, si seguimos con esos salarios y seguimos con ese gobierno que se sienta en Miraflores, con la dicta, con la usurpación, porque él siempre que sale dice que él es elegido, constitucional, como para que él se lo repite tanto para creérselo, pero en estos momentos escuchamos a la profesora Alza, que de verdad motiva a escuchar a esta señora, que como yo dije una vez, una vez fue parte de ellos, pero ahorita, como la mayoría abrió los ojos, muy atentos con esto que dice. Les duele que le estamos ganando esta, porque todavía no han aflojado un centavo para los educadores, pero en este juego de ajedrez, nosotros todavía no hemos jugado apenas un peón, que es la protección, la protección. Mientras tanto, ustedes han tenido que juzgarse a su veche, a sus consejos comunales, a su madre del barrio, a su jefe de calle, a sus colectivos, a su asamblea nacional, esa es la reina, por favor, vale, esa en el juego de ajedrez político era la reina, porque el rey se supone que él es el ejecutivo, o sea, ya te jugaste la reina, y nosotros no hemos jugado un solo peón, ¿tú crees que te vamos a perder esta batalla? No la vamos a perder, Nico. Ay, Nico, ay, todos los que lo apoyan, se lo jugaron todo, jugaron peones, jugaron alfiles, jugaron caballos, jugaron torres, no, y por supuesto, los peones que tienen también lo jugaron, pero no fueron capaces, porque saben muy bien que el país solo ha hecho un movimiento, esta AMIN que ha hecho la profesora Elsa, fue para cada uno de ellos, para que comiencen a ver qué van a hacer, porque sí, hablan, salen en sus televisoras pasándola bueno, diciendo que lo que hicieron fue lo mejor y que no les gusta verlos contentos, no, señoras y señores, no es contentos o descontentos, es realidad en un país, es ver lo que está realmente aconteciendo en el país, que no lo quieren aceptar, ¿por qué? Porque tienen la manera de solventarlo, pero no lo quieren solventar. Vuelvo y repito, solventarlos es menos dinero para el bolsillo de ellos, y ellos lo quieren todo, sí, ellos lo quieren todo, así como lo estás escuchando, siempre lo han querido todo, y el pueblo, es mejor tenerlos ahí donde los tienen, que en otro tipo de clase o pensamiento. Así funciona el régimen del dictá, eso es lo que se les está exigiendo, eso es lo que se está pidiendo. Y así más claro imposible, definitivamente este era el mensaje para hoy, para recordarle al dictá, que está jugando y está perdiendo en este gran juego de ajedrez. Gracias, familia, por llegar hasta este punto, ser parte de esta hermosa familia que se une a este llamado a libertad. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees referente a todo esto? No pierdas hoy porque vienen más noticias, vienen más mensajes, esto está presente en todo el país. Gracias por compartir, multiplicar, extender, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, y la frase del momento, la frase del día es la siguiente. Comencemos a sacar lo que no sirve en nuestras vidas, para dejar lo que sirve, limpiemos, armemos, acomodemos, ordenemos, y si vemos que no sirve, votémoslo. Porque, como dice, lo que no sirve se vota, ¿sí? Y comenzar a darle uso a ese espacio para algo que nos motive, que nos llene, que nos lleve a donde queremos ir, que nos lleve a donde queremos trabajar. Este es el momento para creer en que sí se puede, y somos capaces de esto y mucho más. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.